El plato del día Muy bien organizada, aquí a usted entretejido Una manipulación muy bien organizada ¿Cómo manipulación? Manipulación Dos más dos son cuatro Miren una cosa, una información de último minuto que acaba de mandar nuestra compañera Deyanira López de Santiago Tres meses de prisión preventiva contra dos hombres por la muerte a tiros de un capitán retirado de la Policía Nacional en el municipio de Navarrete Jason Manuel Álvarez Félix y Antonio Silverio Martínez son señalados como los responsables del crimen contra Bienvenido García Dizla Son jóvenes No dice las edades, pero te puedo decir ahora hay un video, son jóvenes cuando este último que laboraba como seguridad en una banca de lotería intentó impedir un atraco a la establecimiento ¿Quién laboraba como seguridad? ¿El capitán? El capitán ¿Era capitán que retirado? Retirado Hay muchos activos que están como seguridad Son hasta choferes de comunicadores Ay, santo Esto es terrible Ese silencio fue a propósito y planeado Ellos están mirando mal Hay un choque de mirada Hay un choque de mirada Mientras los que van escuchando por radio Ella lo miró Ella lo miró Ella lo miró Y él la miró En la vida real O al petaño Primero de los dos Cuando se miraron Ya él Hay una canción de Sonia Muy bella Que dice Ella y él Se miraron Tu submarino Me acaban de cancelar Como si el mar Descubriera la tierra Sonia silvestre Lo escribió ella misma Como si el prisionero Mira, tú sabes que Y hay otra preciosa de ella Que se llama Marcecito Pero eso no es de ella No, es Ese portugués Camino real Camino real Acaba de pasar un documental De Sonia Silvestre Espectacular Búsquenlo en la cuenta de YouTube Nunca me recuperaré De esa muerte a destembro Estaba bonito Que trayectoria Busquen trayectoria Y canten todo a pulmón Como yo canto Para que vean las dos perspectivas De Leonor Porchela de Brea Canten Donde podré gritarte Que te quiero Mira, yo encontré Sonia fue tan grande en Cuba Y tan grande en todas partes Que el instituto De cine cubano Hizo un documental Sobre Sonia Que me cedió los derechos Para yo usarlo En trayectoria Oye, eso Es que yo soy un investigador Lo mío es investigar Oh Y tú estás tirando vaina, eh Sí, claro Y con derechos Y con propiedad Lo mío es investigar Yo soy un Yo soy lo más profundo Que hay en la farándula De este país Muy bien Vamos a seguir Con las informaciones Oh Señores Oigan esta noticia No te lo dice Yolanda Si los prósperos Me dejan hablar Si los prósperos Tú crees Señores La supuesta neurocientífica Elizabeth Silberio Córtalo a los dos Que operaba un centro De terapias Neurocognitivas Y psicopedagógicas En la que atendía A niños autistas Habría devuelto El dinero Que cobraba A los padres Por los servicios Razón aparente Por la que muchos No han presentado Denuncias Nuestro compañero Rafael Lara Nos tiene La historia La titular La titular De la fiscalía Del distrito Nacional Rosalba Ramos Pidió a los padres La mañana De este jueves Querellarse Contra Elizabeth Silberio Al entrar la noche Solo algunos Hicieron formal Sus denuncias Y habrían revelado Que pagaban decenas De miles de pesos Por las atenciones A sus hijos A los padres De que por favor Vayan a denunciar Silberio llega hoy A su segunda noche Presa en la cárcel Del Palacio de Justicia De Ciudad Nueva Pero el Ministerio Público Aún no deposita Solicitud de medida De coerción No es una Falsa Neurocientífica Sino Una pretenciosa El abogado penalista Plutarco Jaques Coincide con otros Juristas consultados Y afirma Que la autodenominada Neurocientífica Podría enfrentar Una pena de 3 A 10 años De cárcel Y eso Es justificable Porque Imagínense ustedes Una persona Instalando un centro Médico Diciendo que es médico Operando gente Y matando gente Eso se parece mucho A un homicidio Voluntario En el ámbito judicial Las reacciones En torno al caso Han sido variadas Y algunos Como el abogado Cándido Simón Asegura Que la acusación Obedece a la presión Mediática Y a la condición Étnica Y social De Silberio Mientras que otros Valoran en sentido General La usurpación De funciones Que se vive En el país Se ha jugado Con la salud De indefensos Infantes Y de niños Y quizás de adolescente Ejerciendo una profesión No titulada Elisabeth Silberio Estudiantes Ni se han presentado A visitarla Habla con ella A darle apoyo moral De su iglesia Algún título Ni un abogado defensor Absolutamente La pregunta de Samuel A la neurocientista ¿Tiene algún título Que dimos Por favor Yo la quería ayudar Yo la quería ayudar Pero lo que pasa es que Ella es buena Lo que me parece raro Que teniendo ella alrededor Un círculo de apoyo Y de incentivo A su condición de genia No haya sido Incluso los padres De los niños Alguna parte Porque en una parte Yo recuerdo Que la defendió Que se sentían agradecidos Y pidieron Y pidieron Que abrieran el centro Yo escuché A una amiga periodista Ode Alcántara Ay no me No recuerdo Que tenía su hija Tiene su hija ahí Y decía Nosotros estamos Impactados Ode Comunica Ode Comunica Estamos impactados Y en shock Por lo que ha pasado Pero realmente Esto no es como tú decir El que maneja el muñeco El diondi El diondi Ellos dicen Esto no es como tú decir Ay déjame llevar al niño A otro colegio No se los aceptan Porque son niños Con necesidades especiales De comunicación De educación Entonces En ese sentido Llegó el invitado En ese sentido A maquillarlo Ok A maquillarlo Pero habla con el guardaespaldas Ay Dios ¿Cómo ustedes Transforman Una noticia seria Bueno y que tú quieres Si llegó Ramfistruillo No La gente quiere hablar De con él El próximo presidente Constitucional De la República Dominicana A partir de 2024 ¿De la República Independiente? En un mundo paralelo ¿De la República Independiente? Y si No No Pregúntenle a él En el universo Pregúntese No vamos a poner la gente A que lo llame Pregúnteselo a él No que A poner la gente A que lo llame El próximo presidente De la República Dominicana El 16 de agosto del 24 Pregúntaselo A la gente No a él Para que tú veas que tú vas a tener razón En un ratico le preguntamos Vamos a abrir los micrófonos Con Ramfistruillo aquí Y los teléfonos Perdón Los micrófonos Los teléfonos Váyanse preparando desde ahora ¿Creen ustedes que ya es justo? Oigan la pregunta desde ahora ¿Y por qué No, no sirve Y te voy a decir por qué ¿Por qué? ¿Qué ley está por encima de la Constitución? Sí, ya se aclaró eso ¡Brum! Listo Listo ahí mismo No sirve Jonan Jonan ¿Qué ha pasado con la doctora cientista Elizabeth Rosario? Con la pseudo-neuro Silverio Le cambió el nombre Neurocognitiva Neurocognitiva Saludos equipo Pues le informo que hasta esta hora de la mañana En la foto Jonan Familiares y abogados De la señora Elizabeth Silverio La denominada neurocientífica Esperan que el Ministerio Público solicite Al juez de la Oficina de Atención Permanente La imposición de una medida coercitiva Contra Silverio Que fue detenida Recuerden ustedes el pasado miércoles El Ministerio Público Quien adelantó Que solicitará prisión preventiva Como medida coercitiva Tiene hasta este viernes Para determinar si existen indicios penales Y formalizar un requerimiento Contra esta mujer Que está acusada O siendo investigada De usurpar funciones En el área de salud A través del centro De terapias Neurocognitivas Y psicopedagógicas CONCLA Donde lo que se hacía Era que se atendían A niños autistas Se sabe que al margen De la querella Que depositó El Ministerio de Salud Pública Unas 10 personas Se querellaron Se querellaron En el día de ayer Padres de niños Que asistieron En el centro Y se les reiteró A través de la fiscal Del distrito El llamado A los padres Que tenían niños ahí Para que se acerquen A las autoridades Entonces si se cae El hecho de que Hasta el momento En el día de ayer No se había querellado nadie Ya se querellaron 10 padres Por lo menos Y si han llegado Visitantes O familiares De la supuesta Neurocientífica Al lugar Donde ella se encuentra Detenida Si tiene apoyo De abogado Si tiene Unos 3 abogados Hasta el momento Es el señor Rafael Elena Adriano Bonifacio Espinal Y Manuel Escoto Junto a ellos Han estado La madre Y el esposo De ella En todos momentos Como otras personas Que hemos visto Acercarse A ellos Mientras Se encuentran A la espera En los palacios Del palacio En los pasillos Del palacio de justicia De este distrito nacional A la espera De que el ministerio público Ya deposite formalmente La solicitud De imposición De medida De coerción No escuché Si le preguntaron A Jonan Si algún Padre De los niños De los estudiantes Se presentó Al palacio En defensa De Elizabeth Si en defensa Una persona Conversó con los medios En defensa De Elizabeth Silverio Una persona Que lo habíamos visto Anteriormente En los medios De comunicación En entrevistas Validando Validando El programa Psicopedagógico Que desarrolló Elizabeth Silverio Junto a ellos Hay que decir Que hemos conversado Tras bastidores Si se quiere De manera ya Personal Con los abogados Y sabemos Que existe el interés De un grupo De padres Que una vez Se coloque En el rol De audiencia Este caso Ese grupo De padres Venir al palacio De justicia En apoyo A la señora Elizabeth Silverio Validando El método De enseñanza Que ella dice Haber creado Y aplicado A estos niños Y que ellos Como padres De esos niños Autistas Certifican Que sus hijos Han mostrado Avances A raíz De la aplicación De ese programa Psicopedagógico Todo eso Lo veremos Ya a partir De mañana En caso de que Hoy se deposite Esta medida De coerción Y para mañana Ya una audiencia Formal Para debatir La imposición O no De una medida Coercitiva Contra Elizabeth Jonathan Hemos sabido O se ha sabido Que pretende pedir Como medida De coerción En la aplicación ¿Por cuánto tiempo? Miren Yo tengo Yo tengo Una duda Porque según He estado Conversando Ciertamente El ministerio Público Adelantó Que pediría Prisión Sin embargo Personas Me han dejado Entrever O me han querido Decir Jonathan Te vamos a interrumpir Para responderte A ti también Quédate ahí Tenemos la línea Telefónica Rosalba Ramos Fiscal Procuradora Fiscal Del Distrito Nacional Si hay algún Tipo de acercamiento Entre la Fiscalía Y la persona De Elizabeth Para no pedir Prisión preventiva Bueno Escuchate ahí Rosalba Gracias por aceptar Nuestra llamada Hola Hola ¿Cómo están Todos ustedes? Muy buenas tardes Y gracias Por la oportunidad Nosotros estamos Apenas En Que vamos a presentar Medidas Todavía no la hemos Depositado Tenemos hasta la tarde Entonces Lo que va a determinar Cualquier solicitud Es la calificación Jurídica Que tenga El caso Con la prueba Que tenemos Hasta este momento ¿Y cuál calificación Jurídica Hasta este momento Ustedes Están valorando? Se está valorando Que la estafa Y además Se está valorando También la violación A la ley general General de salud Y es Bueno Por estafa Serían Dos años ¿Verdad? Rosalba De prisión Desde Hasta dos años Hasta dos años Y por la ley general De salud ¿Cuáles serían Las sanciones? Bueno Nosotros tenemos Que la ley general De salud Hasta el momento Podríamos estar Hablando de que Hay violación A los artículos 92 93 Y 156 Númeral 7 Y las penas Y oscilan Entre dos A diez años ¿Quién le corresponde Rosalba La calificación Del caso? ¿A la fiscalía O al juez? No Nosotros damos Una calificación Provisional Exacto Ahora en la medida De coerción ¿Y en este caso ¿Cuál pretenden Ustedes estipular? ¿Qué calificación? Como le digo Nosotros estamos Trabajando la medida Y tenemos hasta la tarde Para depositar Nosotros habíamos Depositado Yo les prometo Que les voy a estar Dando la información De qué se solicitó Y bajo qué tipo penal Magistrada Preguntarle Conseguimos muchos elementos En los allanamientos Y eso Eso es importante Para nosotros Eso le quiero preguntar Magistrada Que si es cierto Que en el allanamiento Encontraron Elementos Que vinculaban Inclusive Ese me adelantó De una bata Con insignia De PHD Que utilizaba A la doctora Vamos a estar Claro de algo Nosotros encontramos Muchas cosas Que puedan servir Como elemento De prueba Eso lo vamos A ver ahora Porque si yo Obtengo un documento Que yo creo Que puede ser falso Pero yo no tengo La calidad Para determinar eso Yo tengo que mandarlo Al departamento Que corresponde Por ejemplo Se habían hablado De unos títulos Que habían sido emitidos Por universidades Internacionales Yo para eso Voy a necesitar Cooperación internacional Para que sea Para que sea esa universidad La que me diga Que no fue ella Quien lo emitió Porque aquí en el país Nadie puede Decir si una universidad Extranjera emitió O no Un certificado Claro Que habla de la ley General de salud El tema del S4 Cuáles son los procedimientos Cuál es el procedimiento A seguir Entonces se supone Que debe haber Un procedimiento Que se debió realizar Y nosotros Estamos también Haciendo la solicitud De diligencia A los ministerios Que corresponden Magistrada Una pregunta Con respecto A quien los asesora A ustedes En la parte Técnica y profesional Del contenido Específico Especializado Del trabajo Que ella hacía Porque Me imagino Que usted sabe Mucho de leyes Pero no sabe De psicopedagogía Entonces Tiene el ministerio Público Algunos asesores Unos asesores Que les puedan ayudar A decir Miren lo que ella Está diciendo Es cierto Es válido O no es válido Es que en este momento No se trata De lo que ella diga Se trata De lo que ella Pueda probar Y me explico Si ella dice Ser psicóloga Que es un área afín A lo que tiene Que ver Con la salud Usted tiene que tener Un S4 Y para poder Dar consultas Si usted dice Que a usted Le emitía Que usted se graduó En una universidad Y usted tiene Un Un certificado En ese sentido Hay que ver Si es válido Porque no se trata De que Ella puede tener Todo el conocimiento Del mundo Pero si no tiene El aval Que le corresponde No puede Ejercer Entonces magistrada ¿Cómo vamos a hacer Este proceso Para poder Obtener una medida De coerción Contundente Como estoy seguro Lo va a solicitar La fiscalía Porque usted me dice Que los procesos Son un poco más largos En el caso puntual De lo que usted Hace alusión En este momento De la titulación De esta señora A nivel Del segundo grado Ella los esgrime En una universidad Internacional Sin embargo La presentación De medida de coerción Se va a hacer Esta tarde Y posiblemente El juicio sea mañana ¿Tenemos tiempo Para confirmar Estas cosas Doctora Maitrada? No todas Pero me refiero Puntualmente Pero para una medida De coerción Yo no necesito Confirmarlo todo Porque eso es Para la acusación Lo que nosotros Vamos a discutir En la medida De coerción Es Cuál es la medida Idónea Para que ella se presente A conocer el proceso Fiscal Rosalba Ramos Samuel Guzmán De este lado Ayer conversamos Con el abogado Cándido Simón Y él nos decía Algo que nos llamó Mucho la atención Y es que Según él Interpreta Silverio Elizabeth Lo único que ha hecho Es servir de administradora Del centro Donde tenía Contratados A muchos profesionales O a varios profesionales Especializados En el área En la que Fungían con ayuda A los niños Entonces Él dice Que sobre la base De ese planteamiento Ella cuando mucho Pudiera pasar Dos años presa Y una multica De unos mil y pico De pesos Peor aún Él dice Él dice Agregándole lo que dice El compañero Samuel Guzmán Él dice Que ella es Está presa Por prejuicios Raciales Y sociales No por ninguna otra cosa ¿Qué usted tiene que decir a eso? No, pues Díselo claro Ningún prejuicio Por negra fe Cabello malo Prejuicio Exactamente ¿Qué usted opina Magistrada? Miren A ustedes le gusta Intentar a uno Es que la idea Dejes de intentar Magistrada Dejes de intentar Que uno diga No, no, no Porque Vengan acá No, no, no Yo sí Yo lo vi Pero El doctor Cándido Sabe Cuál es el proceder De la fiscalía Del distrito Realmente Él tiene su teoría Yo se la respeto Y nosotros Vamos a hacer Nuestro trabajo Sí, pero ¿Qué usted tiene que decir a eso? Él le acaba de decir Que usted Una prejuiciosa Para que haya Tiene que haber libertad Hay libertad de expresión Pero si se llega Magistrada Si se llega a confirmar Que ella era simplemente Una administradora Y que un personal Profesional capacitado Que un personal Profesional capacitado Era el que daba Las atenciones A estos niños Con condiciones especiales ¿Qué pasaría En ese caso? Miren Este no es un momento Para especular Este es un momento Para lo que tenemos En la mano Nosotros lo que tenemos En este momento Es el tema De la estafa Y la violación De la ley general De salud Y con respecto A lo que se está rumoreando De que ellos habían Eventualmente cambian Los hechos Para eso se necesitan pruebas No es simplemente De alegando Entonces No podemos comenzar Aquí a especular Porque Entonces si especulamos Que mata a alguien Entonces es un homicidio Magistrada Preguntarle Preguntarle A la magistrada Si es cierto Que no han querido De un interrogatorio A la imputada Que no se le ha interrogado Hasta este momento No Porque Nosotros Eso es una facultad Que tiene El ministerio público Si el abogado Quiere que nosotros Le interroguemos Porque Eso es su derecho De hablar o no Pero Pero Es por costumbre Los interrogatorios Por ejemplo En los casos De corrupción administrativa Hay interrogatorio Magistrada Pero eso es porque Tú Dejas que te interroguen Tiene derecho A guardar silencio Ah pero Ustedes solicitaron El interrogatorio No No fue que lo solicitamos Le propusimos al abogado Que si quería Que su clienta Fuera escuchada Y ellos hasta el momento Han dicho que no Pero que ellos Van a estudiar La posibilidad Dependiendo de si Para su estrategia De defensa Les resulta conveniente Bueno Yo lo entiendo Hay otro rumor Magistrada Que habla De que ellos Habrían pagado Una cantidad millonaria A padres ¿Qué información Tiene la aplicación Reembolsado Devuelto dinero Sí Porque se oye Como extorsión Es de reembolsado Reembolso de servicio Bueno Lo que se dice Es que eso Es lo que ha hecho Que muchos padres No hayan protestado O no hayan Sí, pero no un soborno No, le devolvieron su dinero Yo no usé la palabra Soborno Yo dije Han pagado Sí, pero usted no es bueno Porque al decir Que le pagaron a padres Para que no certificaran No, no, no Han pagado Y que eso Ha llevado A que no certificaran ¿Qué información Tiene la fiscalía Con respecto a eso? Definitivo Al principio Recibimos la información De que supuestamente Y la señora Elizabeth Había procedido A devolverle Parte del dinero A los padres Que estaban Inconformes Nosotros Hasta el día De ayer Antes de ayer No teníamos ninguna denuncia Pero ya ayer Han comenzado A llegar los padres A denunciar ¿De lo que cobraron O de lo que no cobraron? Pero, padres Tú puedes cobrar Y denunciar como quieras Agradezcan a la fiscal Por su gentileza Muchísimas gracias Muchas gracias Doña Rosalba Doña Rosalba Un abrazo Rosalba Ramos Y bella Preciosa Madre de dos niños Preciosos No le acepte eso De doña magistrada Ha sido la fiscal Más linda Que hemos tenido En la historia De la justicia dominicana Mira, a ella no le pega Por Prieta No, que bella Señora Pero además Ha sido la fiscal Más bonita Que hemos tenido En la historia Doctora Un abrazo Regresamos En breve Este es el Gracias Buen provecho